¿Quiénes son los criminales que testificarán contra el exsecretario de seguridad pública de México, Genaro García Luna? Hay narcotraficantes reconocidos, sentenciados, condenados, unos ya liberados. Entre ellos, El Grande, un integrante de los Beltrán Leiva, quien estuvo ya sentenciado, pagó su condena acá en Estados Unidos y recientemente fue liberado. El Grande testificó contra Iván Reyes Alzate, otro exfuncionario que está detenido en Estados Unidos. Reyes Alzate formó parte del equipo de Genaro García Luna en la Policía Federal, en la Secretaría de Seguridad Pública de México y aceptó que era parte de una red de complicidad con el crimen organizado en temas de tráfico de drogas. Por ello, el testimonio del Grande podría ser significativo contra García Luna. Entre los criminales que también testificarán hay alguien que está relacionado con temas de canibalismo. Así lo reconoció el juez Brian Cogan en un documento pidiendo a la defensa de García Luna que no abunde en eso con el testigo, pues eso podría desacreditarlo. Es algo que pidió la Fiscalía neoyorquina. Sí, un caníbal podría testificar contra García Luna, pero esas prácticas no podrían cuestionársele durante su testimonio. Además, Reinaldo, el rey Zambada, integrante del cártel de Sinaloa, quien, por cierto, durante el juicio contra Joaquín el Chapo Guzmán, testificó contra el líder de ese cártel y en ese entonces mencionó que había dado un soborno en maletas, millones de dólares en maletas a Genaro García Luna. Por eso su testimonio es relevante. También hay narcos colombianos y una serie de personas con problemas con la ley. Entre ellas está el exfiscal de Nayarit, Edgar Beitia, quien, por cierto, está detenido en el mismo centro de detención aquí en Brooklyn, en Nueva York, con García Luna. Él reconoció haber cometido crímenes de tráfico de drogas hacia Estados Unidos. Está condenado a 20 años de prisión. El lunes comienza el juicio contra Genaro García Luna con los argumentos de apertura de la defensa y de la fiscalía y podría empezar a verse cada uno de sus testigos pasar a dar su testimonio. Muy buenos días, amigos que nos sintonizan. Sean bienvenidos a esta transmisión. Hoy 21 ya de enero del 2023. Periodista exhibe a testigos contra García Luna. Y pues no crean quiénes son. Los acaban ustedes de escuchar. Hasta un caníbal va a testificar. Y pues el que debe estar temblando sobre todo ahorita es el mismísimo espurio de Borolas o Calderón. Muy buenos días, amigos. Sean bienvenidos a esta transmisión. Gracias a todos ustedes que se están sumando al chat, a los que se están desvelando. Bienvenidos. Y por supuesto también un cordial saludo a los que posteriormente pues vean esta repetición. Periodista exhibe a testigos contra García Luna y entre ellos hasta un caníbal. Así como ustedes acaban de escuchar. Y es que, como bien dicen aquí, García Luna es el funcionario mexicano de más alto rango en ser juzgado en un tribunal estadounidense. Y su detención logró conmocionar a un país donde la corrupción es vista por la hoy oposición como parte de la vida. Sin embargo, en este juicio pues van a caer tanto políticos, funcionarios, legisladores y también medios de comunicación que incluyen a varios periodistas que ya pasamos igual a alguna lista de quienes son los que sobornaba o les pagaba a Genaro García Luna. Y como bien dicen aquí, el juicio inicia este lunes en Estados Unidos y pues también ahorita vamos a ver un video donde la diputada Julieta Ramírez los habla de esto. Dice que va a resultar un embarradero de políticos y funcionarios involucrados al narco. Hay que estar atentos porque la Fiscalía de Estados Unidos no aceptó ninguna propuesta de acuerdo. Por algo será. La verdad que sí, por algo ha de ser. Vamos a ver esto para todos ustedes. Nos vamos a juicio. No hay ofertas sobre la mesa. Esto declaró el abogado de Genaro García Luna que no hubo acuerdo con los fiscales de Nueva York. ¿Qué puede significar esto? Que al narcopolicía lo tienen del pescuezo. Tal parece que la Fiscalía estadounidense está muy segura de que García Luna no era un secretario de seguridad, sino un narcotraficante. Tan es así que no le hicieron ninguna propuesta de acuerdo. Este juicio es importantísimo porque muy probablemente se vuelva un embarradero. No es casualidad que los grandes medios de comunicación estén informando muy poco sobre este asunto. Muchos funcionarios, empresarios y periodistas aduladores y corruptos en tiempos de Calderón ahora sí que tienen miedo de que García Luna lo salpique. Nos vamos a juicio. Y sí, la verdad que sí, ustedes pueden ver que ninguno de los medios casi habla de esto. El mismo presidente Andrés Manuel López Obrador se ha burlado diciendo, pues esto es pago por evento, siéntense y disfruten. Y es increíble que ninguno de los medios quiera hablar del tema. Pues lógicamente porque hay varios medios que están implicados con Genaro García Luna. Y aquí mismo Rafael Barajas, el fisgón Monero, dice, la sombra de Felipe Calderón ronda el juicio de García Luna. Es previsible que la justicia de Estados Unidos alargue el proceso y juegue con los tiempos, pues sus agencias están involucradas en la guerra contra el narco de Calderón. Y sí, porque acuérdense que hasta la DEA vino con lo de rápido y furioso. Y dicho esto, pues nos gustaría oír cantar a García Luna. ¿A quién no le va a gustar escuchar cantar a García Luna? Y que suelte quiénes son todos los implicados y entre ellos el mismísimo de Calderón. Y es que en una entrevista con Rocha, el periodista Jesús Lemus, ve factible que Genaro García Luna incrimine en Estados Unidos a Felipe Calderón. Seguramente llegará a una negociación con el gobierno de Estados Unidos y puede ser que le ofrezca hasta dos cabezas. Es lo que dice Lemus en esta entrevista. Vamos a ver esto. ¿Claro? ¿Claro rindiera cuentas también? Pero por supuesto, creo que eso es lo que nos queda pendiente todavía por ver. Yo creo que el día que Felipe Calderón rinda cuentas, ya podemos voltear la cara al cielo y decir, me puedo morir cuando quieras, ¿no? Porque ya, ya se cumplió lo que más deseo, que es ver a Felipe Calderón rindiendo cuentas ante la justicia, explicándole a la justicia y a los mexicanos por qué permitió esa corrupción, por qué se corrompió, por qué permitió que el crimen organizado se hiciera dueño del poder del Estado. ¿Y verías factible que producto de lo que señale García Luna pueda rendir cuentas Felipe Calderón? ¿Verías factible que el propio García Luna acabe confesando todo? Sí, por un solo hecho, porque lo que te decía, la cárcel le dobla las corvas a cualquiera. Y este general García Luna, por supuesto que no quiere aventarse el resto de sus días, muchos o pocos, no sé, en la cárcel. Entonces, él seguramente va a llegar a una negociación con el gobierno de Estados Unidos y les va a ofrecer dos cabezas. Es lo único que puede ofrecerle, porque no puede ofrecer más. Porque de esas cabezas sí tiene bien asegurada la posibilidad. Y las dos cabezas, una es la de Felipe Calderón, otra es la del general Salvador Cienfuegos Cepeda. En esos dos casos, este general García Luna conoce perfectamente cómo están las entrañas de cada proceso, de cada colusión, de cada relación de estos personajes con el crimen organizado y puede negociar muy bien con el gobierno de Estados Unidos para que se le declare como testigo protegido, se le saque de la cárcel, se le mande a otra parte con una nueva identidad y posiblemente a regresar a una vida normal con nuevas identidades, él y su familia. Porque estoy seguro que eso es lo que más ha de extrañar, porque en la cárcel lo que más extraña es a la familia. Pues ahí están las palabras de Lemus Barajas que dice que puede entregar dos cabezas y una de ellas y la principal es la de Felipe Calderón, Arias El Espurio o Borolas o del general Cienfuegos. Pero pues ya inicia este juicio el lunes. Periodista pues exhibe a testigos contra García Luna, está el grande, lo de Rey Zambada, hasta un caníbal va a testificar contra García Luna. Pues la verdad que esto lo pone nervioso y sobre todo pone nervioso a empresarios, a políticos en México y también a chayoteros que les pagaba García Luna. Pues ahí está amigos, para que ustedes vean, esto se está calentando y como dijo el presidente, es pago por evento, así que hay que sentarnos a disfrutar y esperar que llamen a Felipe Calderón. Y pues bueno, muchas gracias por acompañarnos en este corte informativo. Suscríbanse a los canales, compartan los videos para que esta información llegue a todo México y se sigan ardiendo los derechangos, claro que sí. Nos vemos, hasta la próxima. Muy buenos días. Gracias. 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 Gracias.